Ay, que un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido, el digno pecador, me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de soltar Prometí estar conmigo hasta el fin, aleluya y consuela mi tristeza Me quitan todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir, aleluya la victoria me asegura Y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré, contemplaré su rostro siempre aquí, aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré, contemplaré su rostro siempre aquí, aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Más allá del cielo azul Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pámonos Más allá de lo que hay Pámonos Cámonos Cámonos Pámonos ¡Suscríbete al canal! 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 En el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre habrá libertad ¡Gracias señor Jesús! Música El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y empezamos a cantar, y esta tierra fiesta, y empezamos a orar, hablaremos en más lenguas. Música 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 Y era una escalera, la que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía, a que le bajaba, a que le subía, a que le bajaba, a que le subía. Música Música Pero era la que Jacob veía, a que le bajaba, a que le subía, pero era la gloria de Dios, 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 la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, era una escalera La que Jacob veía, a él le bajaban A él le subían, a él le bajaban A él le subían, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y ve, sí Cosas de iglesia Solo en Cristo hay salvación O él Y dice, me habla Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía A él le bajaban A él le subían A él le bajaban A él le subían A él le subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía y era una escalera Oyeron que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía ¿A qué le bajaba? ¿A qué le subía? ¿A qué le bajaba? ¿A qué le subía? Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Una escalera, la que Jacob veía A quien le bajaba, a quien le subía A quien le bajaba, a quien le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, sí Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él 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 Pueblo dale la libertad 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 Solo para él Solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta Le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Y una piedra en el zapato Yo soy la resurrección Me hizo pasar un mal rato Yo soy la resurrección Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Marta le dijo a Jesús Mi hermano no hubiera muerto Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Y una piedra en el zapato Yo soy la resurrección Me hizo pasar un mal rato Yo soy la resurrección Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Marta Quita la resurrección Quita la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Ver a la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Pero Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Pero Marta No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Ver a la gloria de Dios Yo soy la resurrección ¡Gracias por ver! 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 El día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. El día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. El día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. El día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. El día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Te diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh señor, he peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la batalla, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Odia Jango. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!